No quiero verte triste ahora, alegre te quiero mirar En este día tan soñado, ven mi amor vamos a gozar Me gusta celebrarlo todo, no importa como a donde estés La vida yo quiero vivir, a tu lado vida mía No quiero verte triste ahora, ven mi amor vamos a gozar Con unos pasos pa' delante y otros pasos pa' atrás Meneando bien la cinturita y las manos levantar No quiero verte triste ahora, ven mi amor vamos a gozar Dice y dice No quiero verte triste ahora, alegre te quiero mirar En este día tan soñado, ven mi amor vamos a gozar Me gusta celebrarlo todo, no importa como a donde estés La vida yo quiero vivir, a tu lado vida mía No quiero verte triste ahora, ven mi amor vamos a gozar Con unos pasos pa' delante y otros pasos pa' atrás Meneando bien la cinturita y las manos levantar La 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 No quiero verte triste ahora, ven mi amor vamos a gozar Y se va y se va, pero hasta Morelos